Maravineros cifró en 32 la cantidad de víctimas fatales durante estos 5 días de celebraciones, lo que significa una baja de un tercio respecto del número de fallecidos en el año 2007, cuando las fiestas patrias duraron la misma cantidad de días. El último balance, que es hoy a las 8 de la mañana, lamentablemente arroja como resultado fallecido a 32 personas, tanto conductores como peatones. Lo que sí es importante resaltar es que los peatones representan un porcentaje bastante importante en el presente año. De los 32 fallecidos en accidentes de tránsito, 22 corresponden a peatones.